Bien. Villofrometa fue conocido como el cantor de Caracas, le compuso cosas a la ciudad y a sus personajes. Sin embargo, también en sus composiciones llegó a retratar hechos cotidianos de interés nacional. Por ejemplo, cuando se construyó la autopista Caracas-La Guaira, cuando se hizo el primer gran censo en 1951, los temas electorales no quedaron fuera de la inventiva y de la creatividad jocosa de Villofrometa, y es en 1983, 18 de febrero, cuando ocurre aquel Viernes Negro con aquel dólar a 4.30. El tema decía más o menos así. 4.30 me servía para viajar a Miami y comprar un carro nuevo en todas las navidades. Mi mujer también decía que lo usaba más que todo para comprarse la boutique, un traje de 100.000 bolos. 4.30, 4.30, 4.30, ya se va. 4.30, 4.30, mire que el calamidad. Pero lo que nunca hubiese imaginado Villofrometa a estas alturas de 2021 es que el dólar iba a volver a 4.30, 4.50, pero con 14 ceros menos. Jamás lo hubiese imaginado en súbita. Curadas, muchas gracias.